Condenan a 32 años de cárcel a capo de la droga en favela de Río Foto, archivo AFP. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp, Río de Janeiro, Brasil, AFP. El capo del narcotráfico en la mayor favela de Río de Janeiro, La Rosiña, fue condenado este martes a 32 años de prisión tras ser capturado en diciembre de 2017, informó un tribunal brasileño. El traficante Roguerio Avelino de Silva, o, Roguerio 157, fue condenado a 32 años de reclusión por los delitos de asociación para el tráfico de drogas, tráfico y corrupción activa, indicó el Tribunal de Justicia de Río en un comunicado. Roguerio 157, de 36 años, había sido capturado el 6 de diciembre de 2017 en un megaoperativo de 3.000 policías y militares. Permanecía desde enero en una prisión de máxima seguridad en el estado amazónico de Rondonia. Las autoridades lo consideraban como el jefe del tráfico de drogas en La Rosiña, una favela que se extiende sobre un morro de la rica zona sur de Río. Su cómplice José Carlos Sousa Silva, alias, El Genio, fue condenado en ausencia a seis años y ocho meses de prisión, indicó el tribunal. En septiembre pasado, La Rosiña fue escenario de enfrentamientos provocados por una presunta guerra entre el bando de, Roguerio 157, y el de su ex-mentor, Antonio Francisco Bonfim, alias, Ñem, detenido desde 2011. Dos años después de haber acogido los Juegos Olímpicos menos 2016, Río vive una grave crisis de violencia criminal, con tiroteos casi a diario en las favelas por enfrentamientos entre bandas rivales o debido a las incursiones policiales. El presidente Michel Temer confió a fines de febrero a los militares el mando de las fuerzas de seguridad del estado de Río, sin que hasta ahora esa medida haya reducido la escalada. La intervención debe durar hasta el 31 de diciembre, investigan trata de personas tras rescatar a una venezolana a Ande Energizó y la línea de 500 kilovoltios a Yolas Villa Geis Cerro Porteño de Butacón. Victoria en la Copa Paraguay confirman a José Alderete como futuro titular de Itaipú condenan a 32 años de cárcel a capo de la droga en favela de Río contenido externo patrocinado.